Aquí en el primer café recargado, 16 grados y en ascenso la temperatura, un promedio de 20 a la 1 de la tarde. Viviana Bello no sale de la Universidad Nacional, nuestra compañera, más conocida como La Hormiga, por lo trabajadora. ¿Por qué está en la Nacho? Porque la Universidad Nacional acaba de recibir un honor mundial. La UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad a la colección Manuel Ancísar de la Universidad Nacional. Viviana, cuéntenos todo. Antonio, regresamos. Pues mire, la UNESCO ha declarado esta semana como Patrimonio Documental de la Humanidad la colección Manuel Ancísar de la Universidad Nacional. A esta hora de la mañana nos acompaña Ramón García, quien pues nos va a ampliar sobre esta información. ¿En qué consiste? Y pues que los ciudadanos sepan lo importante que es para Colombia tener ese reconocimiento de la UNESCO. Pues mira, Viviana, nosotros hemos hecho desde hace más o menos un año todo el proceso para poder hacer el registro de memoria del mundo, que es un programa auspiciado por la UNESCO para poder tener allí las colecciones más importantes del mundo y que pues sean reconocidas a nivel internacional. En este sentido, nuestro primer rector, Manuel Ancísar Basterra, fue el primer, digamos, la persona que fundó la Universidad Nacional de Colombia, que ayudó para que pues en la Universidad Nacional de Colombia se tuviera ese pluralismo, pluriclasismo, esa autonomía y esas ideas liberales tan importantes que pudieran dar a conocer pues lo que es la educación de vanguardia en el país. Entonces, con eso pues se construyó, él aportó a la construcción de nación, la UNESCO vio pues con mucho interés que se pudiera tener pues la colección de una buena manera, hace parte de Latinoamérica, Caribe y pues para nivel mundial este tipo de colecciones. Allí nosotros no solamente tenemos información basada en hechos relevantes académicos, sino de él como familia, es como un ser integral. Podemos encontrar también dentro de esta colección aspectos importantes como camafeos, en fin, fotografías, una cantidad de aspectos que nos muestran esa gran persona que fue Manuel Ancísar. Para finalizar Ramón, con esta la cuarta colección que es declarada patrimonio para el caso colombiano. Sí, la cuarta colección que tiene Colombia es bien importante porque pues con esto resaltamos precisamente lo que somos, con nuestra identidad, nuestra idiosincrasia y pues con orgullo sentimos esto para la Universidad Nacional y para el país. Muchísimas gracias a Ramón García, jefe de patrimonio documental de la Universidad Nacional, pues quien nos ha ampliado esta información. Nosotros regresamos con usted Antonio, Viviana Bello para el primer café. Viviana, muchas gracias. Y en otra parte de la ciudad, Diana Giraldo está con Antanas Mocus, exalcalde de Bogotá, es rector justamente de la Universidad Nacional. Ya lo saben ustedes, el 8 de marzo, Antanas ha convocado una marcha multitudinaria con el... ¡Gracias!